3.000 productores se beneficiarán del programa El Campo Emprende. Más del 60% de quienes recibirán los incentivos son mujeres. Desde Caucasia, en Antioquia, el presidente Iván Duque puso en marcha el programa El Campo Emprende, que beneficia a más de 7.000 familias en 40 municipios del país. Este programa, El Campo Emprende, es el vehículo con el cual queremos que miles de familias campesinas de Colombia se conviertan en emprendedores del campo colombiano en distintas regiones y puedan progresar. Según el ministro de Agricultura, los municipios focalizados por el proyecto corresponden a territorios altamente afectados por el conflicto armado y pretende fortalecer procesos de asociatividad a través de grupos de 9 a 11 familias rurales para apoyarlos e impulsarlos a mejorar sus ingresos. El presidente Iván Duque aseguró que más del 60% de los beneficiarios del proyecto son mujeres. Manuela Prieto Pérez, Cable Noticias.